La idea surge colectivamente, somos varias organizaciones o instituciones que hace mucho tiempo que venimos militando y defendiendo la ley de salud mental y frente a la crisis actual que entendemos que debería ser declarada una emergencia sanitaria en salud mental Bueno, empezamos a llamarnos, a juntarnos y a pensar algo para este día puntualmente, pero bueno, con la intención de que esto pueda tener una continuidad y a partir de eso empezamos a llamar a las organizaciones amigas y a quienes hace muchos años que venimos trabajando y militando por el tema Bueno, la provincia de Mendoza creo que es a la nivel nacional, pero la provincia de Mendoza tiene sus particularidades La pandemia y la pospandemia ha dejado unas marcas realmente importantísimas en las adolescencias, en las infancias, en las adolescencias, en la tercera edad que es algo que creo que está muy poco en agenda y la provincia de Mendoza tiene una realidad que es que los profesionales de la salud y de la salud mental en particular estamos muy lejos de los territorios, no estamos en los territorios, es muy difícil acceder a un profesional de la salud y además está muy pensada y sigue siendo muy pensada en términos de la clínica individual muy lejos de la gente y de la realidad cuando pensamos, cuando armamos el evento y pensamos cuál es la realidad de la provincia entendemos que la salud mental es necesaria para poder empezar a pensarla en los barrios, en las comunidades, en los territorios y no patologizando, o sea, no pensando en términos de enfermedad, sino en términos de salud pudiendo fomentar los espacios de recreación, de ocio, de diversión, el deporte, la educación poder pensar que la salud mental es mucho más allá de la enfermedad y para no llegar a la enfermedad es necesario poder empezar a pensarla de manera integral en territorio, en los barrios, con las comunidades Casa Pueblo es una CAC, es un centro de atención y acompañamiento comunitario nosotros estamos trabajando en Guaymadel, los chicos están trabajando en la acera hay una casa en cada departamento se encarga de abordar los consumos problemáticos entre otras cuestiones que se refieren a garantizar derechos, como educación, algunas funciones de salud cuestiones legales, que ofrecemos ese tipo de asesoramiento participamos de esta Jornada Mundial de Salud Mental principalmente, bueno, porque el abordaje de los consumos problemáticos está dentro de lo que sería el marco de la salud mental y también porque estamos en Mendoza, una provincia que todavía no ha adherido a la ley de salud mental tenemos hospitales donde no se cumple la ley de salud mental salitas de la primera atención donde tampoco se cumple la ley de salud mental y estamos acá una vez más exigiendo al gobierno provincial que adhiera a la ley de salud mental y que en todos los hospitales y salitas hayan áreas de salud mental y que se reconozcan también a las CAC como espacio de abordaje de los consumos problemáticos dentro de la provincia de Mendoza acá estamos participando de esta Jornada del 10 de Octubre el Día Mundial de la Salud Mental bueno, desde el Colegio de Trabajo Social creemos indispensable posicionar y pensar en las políticas públicas ligadas a la problemática de la salud mental en todos los espacios institucionales que tiene que ver con la accesibilidad lo que tiene que ver con la participación de los sujetos en las instituciones cómo pueden acceder a espacios seguros, amorosos que sean abiertos, comunitarios, participativos que esté pensada en un posicionamiento de profesionales que puedan trabajar en esos espacios y de gente que pueda acceder en cualquiera de sus ámbitos sea cercano a su domicilio que sean prácticas inclusivas que permitan acceder de una forma de una forma amable, amorosa en una posibilidad real de la participación y que incluya a todos, todas, todes que tengamos todas las mismas alternativas y las mismas posibilidades de permanecer bueno, desde el colegio venimos trabajando fuertemente en esta línea creemos muy posible que armando equipo en conjunto con otros, otras podemos construir una sociedad más justa y bueno, en perspectiva de también lo que viene a ser las normativas nacionales y también las convenciones internacionales respecto a estos temas me parece que bueno, siempre está bueno ponernos en la agenda en el debate y poder contactarnos y comunicarnos con otros en una primera instancia queremos contar que la ley de salud mental toma los principios de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad porque estamos hablando de exactamente lo mismo entonces lo que hacemos es trabajar la ley de salud mental que tiene mucho beneficio para las personas con discapacidad porque históricamente a las personas con discapacidad se las ha internado en espacios, en lugares por mucho tiempo, por tiempo indeterminado y la ley de salud mental viene a romper con esto entonces para las personas con discapacidad es un avance muy pero muy importante la salud de las personas con discapacidad y sus familias la salud mental es muy compleja porque siempre nos preguntamos cuál es la salud mental de aquellas personas que no pueden acceder a un trabajo digno a la vivienda, a la salud, a la educación en igualdad de oportunidades entonces trabajar la salud mental de las personas con discapacidad y las familias es muy necesario porque con todo esto que les conté ya saben lo compleja que es la salud mental de este colectivo es muy importante con la salud mental